Nos vamos ahora con Mariana Echeverría, que ayer le tocó hacer promoción. Fíjense, Mariana Echeverría canceló a todos los medios que no están a modo. Entiéndase, este programa está en esa lista, ¿no? Lista negra. Estamos en la lista negra de Mariana Echeverría. No quiso venir a entrevista, pues porque sabe que se le van a preguntar cosas. Yo en lo personal nunca les... lucho mucho, porque en las entrevistas no les faltó el respeto, pero pregunto. Ajá. O sea, no le voy a decir, ¡ay, eres una maldita! No lo esperen de mí. Pero lo que sí, esperen una pregunta de ¿por qué te comportaste así? ¿Por qué eres tan... Sí, porque fuiste tan malvada, ¿no? Eso sí se lo iba a preguntar. Finalmente no vino. Y entonces este, se fue a los pocos programas que tienen en Televisa, porque Televisa tiene muy pocos programas para promocionar. Cuéntamelo ya. Su mayor promoción estaba fuera de la empresa, ¿no? Y entonces va, cuéntamelo ya, y resulta que en Cuéntamelo ya no se pusieron a modo, y al contrario, le pusieron una serie de imágenes negativas de toda su estancia dentro de la casa, de todo lo malo que hizo. Ella terminó muy enojada al aire, porque también le mandó... Ya ves que no, y le pusieron como una canasta de mangos. Ah, sí. En la mesita. Pues acá le llevaban un vaso de mango, ya ha cortado el mango. El mango la va a perseguir toda la vida. Y no quiso ni agarrar los mangos. Le recuerda a Brigitte. Sí, 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 no quiso. Y entonces, según lo que se cuenta de la gente que estuvo dentro del foro, pues ella salió tan enojada que le empezó a reclamar a Nino Canún Junior. Ah, mon. Que fue con el productor y le dijo, no, hijo de la... Y que el otro así de, ¿qué? ¿Por qué me pusieron todo lo malo? ¿Por qué pusieron lo negativo? Porque era lo único que había. Pues sí, exacto. ¿Por qué no me cuidan? ¿Por qué no sé qué? Y que de verdad estalló al interior de Televisa, Mariana Echeverría echaba chispas, ¿no? Estaba echando lumbre por la boca. Se supone que solo va a estar esta semana en las galas y que el lunes se va a León, Guanajuato. Right. Que es donde está su familia. Allá con Pepillo. Y está el pobre de su marido. Y Pepillo. Y Pepillo. De repente. Este... Oye, no, que aparte... Oye, hay que ponerle una veladora al marido, ¿no? Porque si esta mujer tiene el temperamento que vimos y es lo mandona que vimos, ese pobre hombre necesita que le pongamos una vela. ¿Quién? Al marido de ella. Ah, el esposo, sí, claro. Sí. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, Mariana Echeverría de verdad estaba furiosa. Hagan de cuenta que se comió un bote de chile, de chile habanero y se puso así de grave. Pero fíjate... En la... En la... Cuéntamelo ya. Fíjate, eso es... Hoy tuvieron un récord histórico con la entrevista de Mariana. Imagínate si no hubieran sido tan a modo y le hubieran preguntado lo que le preguntaron en Cuéntamelo. Ya la rompen porque esas preguntas eran para hoy. Claro. ¿A Arata dónde pertenece? A hoy. ¿A quién no sé... ¿A quién criticaba tanto Mariana? A Arata de la Torre. Entonces, Andreas, las tres Andreas se vieron muy barco, la verdad. Pues es que trataron de no ser tan violentas. Es que tenían toda la... Y a los de Cuéntamelo ya les valió. ¿Cuál? Lo que no hicieron allá, aquí lo hacemos. Sí, aprovecharon que tenían al personaje más odiado del país. Aparte de quién es hijo Nino Canún Jr. De Nino Canún. Exacto. El gran Nino Canún. Algo le debió haber aprendido a su padre. Un maestro del manejo de entrevistas. O sea, Nino Canún. ¿Qué opinas? Los que crecimos viendo a Nino Canún. Oye, yo de verdad te lo digo sinceramente. Yo me acuerdo, lo veía y le aprendía muchísimo. Yo me desvelaba porque a mí me tocó cuando salía en la noche, en la madrugada. Entonces era de, ah, ya va a empezar Nino Canún. No, no, maestrazo de la comunicación. Entonces su hijo evidentemente viene a demostrar que así se tendría que ser, ¿eh? Por eso no hay programas. ¿Te acuerdas que aquí yo tuve a Boris Aurora Valle y le pregunté ¿por qué no hay programas de espectáculos en Televisa? Y ella me dijo porque los ejecutivos no quieren que sus estrellas se les manchen la imagen. Pero yo digo ahora que Televisa tiene. Y los mandan a la casa de los famosos. Exacto. Y ahora Televisa tiene 20 exclusivos. Ajá. Es la hora de hacer un programa de espectáculos con libertad en Televisa. Tipo lo que acaban de hacer en Cuéntamelo Ya. O sea, la verdad Cuéntamelo Ya es un programa bastante gris que nunca da contenido pero si diera este tipo de contenido la gente lo vería. Porque no es que hay que hacer yo creo que no hay que agredir sino que hay que decir la verdad. En Televisa no quisieron quemar a su principal programa y dijeron ah, pues al lavadero allá con Cuéntamelo Ya que lo cuenten. Y estuvo muy bien. Estuvo mucho mejor. Urge un programa de espectáculos con esta apertura que por ejemplo cuando estaba en su apogeo Big Brother parte de lo que ayudó al impacto es que tenían a la oreja y la oreja tenía una libertad editorial que no tienen hoy en Televisa. Acuerden que en la oreja hubo pleitos muy fuertes y muchos relacionados con Big Brother. Entonces hoy Televisa podría tener en este momento un gran programa de espectáculos y realmente los que estamos aprovechando y los que estamos logrando grandes audiencias somos nosotros en YouTube por la libertad que esto representa. ¿Qué opinas? Era buenísimo no buenísimo muy bueno era wow si Ana es un violento dice Silvia Barredo mira y aparte de todo lo que hemos dicho de Nino Canón Junior dicen que es un tipazo que es respetuoso que es educado y que es súper profesional pues es que cuando cuando lo aprendes en casa no hay forma de no serlo no hay manera no hay manera la carrera de Mariana Echeverría está terminada dice nuestra encuesta de hoy casi cuatro mil votos setenta y siete por ciento cree que sí veintitrés por ciento dice que no ok esa es la encuesta agárrense porque Adrián Marcelo tiene una obsesión una gran obsesión y Cecilia Galeano se burla de de Irina Baeva ah mira ahí está la dirección a propósito de nuestro ahí está Alejandro Zúñiga telenovelas está en los comentarios está un cuadrito los de Facebook vuelvan a entrar no hay pretexto vénganse Alejandro Zúñiga telenovelas el chisme de la casa continúa